Bien entonces, otro chivazo Y ahora, me voy a mi cariño y siempre Vuelve nuevamente Chacal y su estrella ocho Como amigo me ha dicho, me aviso con otro querer No veo lo que me dice, hasta bajo mis ojos Tienes que tener sentido, para que sea verdad Me acuerda que yo averigüe, si acepto lo que dices Me acuerda que yo averigüe, si acepto lo que dices Y de pronto, yo me veo, a mi amada Y me voy, a mi casa, dando el arema No me da la voz ¿Qué piso? No me da la voz Me vuelvo a la teleca, no quiero seguir sufriendo No veo o no, 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 no necesitas No puedo seguir sufriendo No veo o no, 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 no necesitas Un amigo que ha dicho Me ha dicho cuando troqué Lo que me dice Hablaba con mis ojos Quienes veces en su vida Quienes veces en su vida Recuerda que yo averigüe Si acepto lo que dices Recuerda que yo averigüe Si acepto lo que dices Y de pronto Ya la veo A mi amada Y me voy a mi chorcita Ya has quedado en el mar Y me voy a mi chorcita No quiero ser mi sufriendo No quiero ser mi sufriendo No quiero ser mi sufriendo No quiero ser mi felicidad La dos Y Su Es Ya Venga, soportarnos Con sabor Vuelve vida mía Vuelve, vuelve pronto Que poquito a poco Ya me estoy muriendo Si supieras cuando te quiero Y daría la vida por ti Si supieras cuando te quiero Y daría la vida por ti Vida mía No me dejes solo Vida mía Llévale contigo Vida mía No me dejes solo Vida mía Llévale contigo En tensión Ey, ey Cachelá sonríe Ey, ey Cachelá sonríe Ey, ey Cachelá sonríe Cachelá sonríe ¡Salud! Vuelve vida mía, vuelve, vuelve pronto Que poquito a poco ya me estoy muriendo Si supieras cuánto te quiero Y daría la vida por ti Si supieras cuánto te quiero Y daría la vida por ti Vida mía, no me dejes solo Vida mía, llévala contigo Vida mía, no me dejes solo Vida mía, llévala contigo Eso que es rico ¿Y dónde están las chicas solteras? Una mía Levanta la mano si tú eres soltera Levanta la mano si tú eres soltera Y los solteros, ¿dónde están? He dicho solteros, no solteros Ahora, aquí está Mi, mi verdad Fernando Prado El gran chupetín Unito baplona con el sol Ahora sí La voz Al poncho, el ciudadano que viste El chacán Y si se ruedan Venís a los saicos Y su amor bolleja Hay más Silvia, a los santos Desde, de tantos años de prisión Hoy, me encuentro libre Todo fe Con culpa de un medio Con golpe Hay de la vida Libertad Desde hoy Cambio de mi vida Desde hoy Toda mi familia Y a mi madre Que nunca se olvidó de mí Y a mi mujer Que a pesar de todo Siempre estuviste conmigo Como tú Quiero sembrar Mi libertad Contigo, mi amor Contigo Quiero sembrar Mi libertad Contigo, mi amor Contigo Contigo Rápido Ahí les pasa para todos Y ahora Yo me voy a celebrar Mi libertad Al apoya Cacatá Con chacán Y desgracia ¡Todo! Quiero celebrar Mi libertad Contigo, mi amor Contigo Quiero celebrar mi libertad Hoy yo voy a celebrar mi libertad ¡Ey! 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 ¿Y dónde está la gente en Chacantonero? Chacantonero por siempre y para siempre Le voy a Carlos Genaro, Jorge, Panela Grisa, Aipas, Orejita, El Rey del Ceviche, Ceviche Cota Y el rico en Siena Alta, Ibarro Añajo ¡Qué han desejido musicales! ¡Maravilloso!